Es sumamente importante, como dirá, el tema de género en la Municipalidad de Lima. En el Perú nosotros somos un poco más de mujeres que hombres en toda la población y somos las que más utilizamos el espacio público, como se ha dicho en este evento también. Y por eso nos parecía sumamente importante trabajar el tema de la normativa sobre acoso en espacios públicos. Y es lo que hemos venido haciendo, sobre todo con conductores de vehículos del Metropolitano. Hemos logrado capacitar a todos, hemos buscado un grupo de capacitadores listos para que capaciten a las personas nuevas que vengan a trabajar. Lo que ahora queremos fomentar es que haya más conductores. Esta capacitación ha servido para que logremos tener un protocolo de intervención en casos de que ocurra casos de acoso sexual dentro de los transportes. Eso ha permitido que estos conductores tengan una forma de trabajar. Por ejemplo, ocurre un caso, ellos ya saben que por radio tienen que avisar. En el próximo paralelo ya los espera un orientador o un personal de la policía para poder llevar tanto a la víctima como al agresor, como se llama, a hacer la denuncia. Creo que lo más importante es que la población apoye. Lo que está pasando es que muchas personas, para no tener problemas, no intervienen. Y creo que todos y todas deberíamos intervenir cuando hay casos de acoso en el caso, ayudando a la víctima. Gracias. 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 Gracias.